¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val. Bienvenidos a mi canal. Ay, siento que estoy muy cerca de este pedo. Listo. Bienvenido, bienvenida a mi canal. No, no, no te creas, allí no era. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val. Ay, le pegué al micrófono. Todo está saliendo mal el día de hoy. 5, 4, 3, 2... ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, bienvenida, bienvenido, bienvenide. Espero que encuentres un contenido que sea de tu agrado, que te guste, que te divierta, que te entretenga, que te motive, que te cause algo en tu ser, como para picarle al botoncito de ahí abajo, que si suscríbete le picas, es gratis. Y una vez que le hayas picado, recuerda darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video nuevo. Y así, gracias. Oigan, hoy estoy muy contenta de compartirles algo que algunos, varios de ustedes me habían estado pidiendo, ya que si tú eres nuevo por aquí, yo te platico. Soy una persona que tiene una ligera obsesión con el orden. Ligera. No creo que llegue a ser un trastorno obsesivo compulsivo o algo así, porque para empezar no estoy diagnosticada, pero me gusta decirle que es un ligero toque. Pero sí soy muy controladora del orden. Y el ser tan controladora con mi orden, con mis tiempos, me ha llevado a lograr, vaya, varias cosas dentro de mi vida, hacer muchas cosas, que mucha gente me... No me gusta decir que me admire, pero sí que más bien que me admire esa cualidad. Eso sí me gusta, suena mejor. Que me admire suena muy extremo, pero me admira mucho esa cualidad del orden. Y en el video pasado, les mostré 10 hábitos que cambiaron mi vida. Si no lo has visto, se los dejo allá abajo en la cajita feliz. Y también va a estar apareciendo por la tarjeta acá arriba. Les dije que uno de los hábitos que más había cambiado mi vida y que más estaba agradecida por ello era el ser tan ordenada. Y muchos me dijeron que querían ver un video de cómo es que yo me organizo. Y bueno, pequeño aquí paréntesis cultural. Yo ya había hecho un video de cómo es que me organizo hace años. Añales, de verdad, añales. Porque les digo, es un hábito y una cualidad que mucha gente me admira, que mucha gente me menciona y me destaca. Entonces, por eso no es la primera vez que hago un video de este tipo. Sin embargo, obviamente, yo he crecido, he madurado, he cambiado y mis hábitos de organización también se han ido modificando con el tiempo. Obviamente, en aquel entonces me organizaba de un modo y ahorita tal vez sigo organizándome de la misma manera en algunos aspectos, pero no en todos. Y por eso, el día de hoy y este video, tal como lo dice el título, les voy a enseñar cómo es que yo me organizo. Y bueno, una vez dicho esto, déjenme aquí reviso mis anotes. Mis anotes. Mis anotaciones que, así es, forman parte de este video de organización. Lo primero que tengo que mencionar es que voy a dividir mi organización en cinco. Calendarios, agendas, notas, libretas y apps. Así es, sé que suena mucho, pero créanme que todo tiene un propósito. Entonces, vamos a empezar por calendarios. Yo tengo dos calendarios físicos. Obviamente, adicional, tengo el de la computadora, tengo el de celular y tengo ahí al pinche Google que le puedo preguntar cada dos segundos qué hora es, qué día es, qué día es mañana, etc. Pero por ahora nos vamos a enfocar en dos calendarios. En mi cuarto, yo tengo uno de esos dos calendarios. En este calendario, la forma en la que yo lo utilizo es la siguiente. Este calendario lo hago y lo deshago justo el último día de cada mes. No el primero, no, no, no. El último, porque el último es como que ya se acabó, ya fue, ya no nos importa, bye. Y ya cuando empieza el primer día del mes, yo ya quiero tener todo organizado. Lo que hago es que anoto cumpleaños, eventos muy importantes. O sea, no sé, temporada que no hay COVID, ¿verdad? Así como que conciertos o fiestas. Algo muy, muy importante lo anoto en el calendario, pero siempre que sean eventos grandes. Fechas festivas, por ejemplo, lo que es San Valentín, Navidad, Halloween, lo que sea, lo anoto en el calendario. Y obviamente en un mundo alterno donde no existe el bicho, pues ponía viajes o si iba a estar fuera de la ciudad. También anoto los azuetos. Y obviamente, como es muy importante, los días que son quincena. Y bueno, ese cada día que voy despertando, tengo un plumón ahí justo enfrente del pinterrón. Tacho el día y así es como inicia mi día, tachando el calendario. Esa es la forma como más general y más básica en la que puedes organizar tu mes. El segundo calendario, la verdad, solamente lo tengo como referencia para que me recuerde qué día es el día de hoy. Y lo tengo en la cocina. ¿Por qué en la cocina? Bueno, porque en la cocina es donde están mis propósitos de año nuevo pegados, donde tengo mis metas de mi cuerpo. Y siento que tenerlo ahí me recuerda que el día a día es importante. Entonces ese, cada que despierto voy por mi desayuno, lo tacho y listo. Así es como organizo mis dos calendarios. Ahora, pasando a las partes de las agendas. Tengo dos agendas. Una que es general para mi vida, literal, donde organizo mi día a día. Y la otra que es más un weekly planner, que es exclusivo del trabajo. ¿Por qué lo tengo de esta manera? Ok, empezando por la agenda. Mi agenda para empezar es esta. Es chiquita, es compacta. Esta sí la tengo en mi casa o cuando estoy en la oficina, en la oficina. Es anual, tiene todo por meses. Tiene día por día, notas, retos, frases, recomendaciones de música, etc. La verdad es muy bonita. Les platiqué todo sobre ella en mis stories a principio del año, obviamente. Es de Mr. Wonder, la compré en Liverpool y me encanta porque tiene stickers, es colorida y siento que es muy yo. Siento que cuando compras una agenda tiene que ser muy tú. Tiene que ser algo que de verdad te motive a verla, que de verdad te motiva a hacerla aún más parte de ti. Si tú agarras una agenda, una libreta cualquiera sin que te motive el simple hecho de verla, siento que va a ser más difícil para ti empezar a organizarte con ella. Y lo he comprobado con mis amigas más cercanos, que si no tienen una agenda que vaya con su personalidad o que no los llene del todo, no la completan, no la usan, no nada, la olvidan. Así que eso es un pequeño tip, cómprense una agenda que de verdad los motive, que de verdad les guste. Esta agenda yo la veo diario, como les digo. Y del modo en que la llevo es que sí, al principio del mes anoto así tal como en el calendario, los cumpleaños, los eventos importantes que ya tengo programados, las quincenas y las fechas festivas, que esas no las tengo tanto que anotar porque ya vienen por default en la libreta, en la agenda, perdón, y eso está chido. Luego, semanalmente hago una lista. Les digo que soy la chica lista. Entonces, semanalmente, empezando el domingo, anoto todo lo que ya sé que voy a hacer de lunes a domingo. Empezando desde el ejercicio, el trabajo, mis lecturas, planeación de mis videos, etc. Y van a decir así como, ¿qué no acabas de decir que esa no es para el trabajo? Efectivamente. Pero si es algo muy importante el trabajo, como una junta o alguna entrega que tengo súper urgente, sí la anoto para tener en cuenta que es algo que le debo dar prioridad sobre todo lo demás de mi trabajo. Planeo los días que voy a la despensa, los días que tengo citas con doctores, planeación de horneado. Y si no saben, yo les cuento. Tengo una marca de postres que se llama La Tentación. La puedes encontrar en Instagram y en Facebook. Solamente hago entregas aquí en Long Guanajuato. I'm sorry. Y así. Y bueno, si tengo pedidos o tal, lo anoto todo en mi agenda. Planeo cuándo voy a hornear. Si me hace falta algo. Absolutamente toda mi vida, todo mi día está anotado en esa agenda. No suelo ponerle tanto horarios, a menos de que sea algo muy específico como junta a las 11, doctora a las 6, despensa a esta hora, o comida con mis papás a esta hora, o café con mis amigos a esta hora. Eso sí lo tengo. Y conforme lo voy haciendo, lo voy tachando. Hay veces en las que me salgo un poco como de la línea por el aspecto de los tiempos, porque a veces alguna tarea me lleva un poco más y no hago otras. Cuando esto pasa, lo que hago es que yo solita reprogramo esa actividad para el día siguiente y la tacho con rojo. Normalmente no uso rojo en mi agenda para tachar lo que ya hice, únicamente para tachar lo que me faltó hacer. Todo está dentro de mi agenda, porque si no lo tengo ahí, es como si no tuviera que hacerlo. Pasando a la agenda del trabajo. Es un weekly planner, como les digo, ese lo compré en Miniso. Está ordenado por semanas, no tiene fechas, tiene 52 páginas y es como mi calendario de lunes a domingo. Obviamente como es de trabajo, los sábados y los domingos anoto absolutamente nada. Y el modo en el que funciono con este calendario es el siguiente. Lo único que yo hago es escribir el mes, el número de semana en el que estoy y diariamente anoto qué es lo que tengo que hacer del trabajo. Uso un poco los colores para guiarme sobre qué son diferentes cosas y la verdad lo decidí hacer así en vez de comprarme una agenda a agenda para el trabajo, ya que siento que en ocasiones el trabajo de oficina suele ser un poco rutinario. Mi agenda menos favorita de todas, sin embargo, como les digo, físicamente y visualmente me gusta mucho. Es muy bonita, les digo, la compré en Miniso y creo que hay todo el año. Así que si quieren empezar por algo, pues podrían conseguirse una de esas. Pasemos a cómo organizo las notas en mi celular. Hay dos tipos de notas que utilizo en mi celular. Uno es el blog de notas genérico que trae cualquier celular y el otro que utilizo es una app que se llama Notion. Notion es una app que me presentó mi amigo Alex Aldana. Gracias, te adoro, amigo. Y las dos las utilizo de una manera súper diferente. Notion tiene un chorro de funciones en las que puedes agregar fotos, videos, enlaces, puedes generar listas, bullets, puedes agregar gráficos, imágenes, escribir, pero de un modo visual exageradamente precioso. De verdad, es muy diferente anotar. Incluso yo no he terminado de usar todas las funciones que tiene Notion. Obviamente cuando la descargas te da un preview de lo que va a ser la app o de lo que puede ser la app y ya tú decides cómo lo usas. Dentro de esta aplicación lo que yo tengo es absolutamente todas las referencias e inspiraciones de videos o comida o etcétera que me gustaría hacer algún día de mi vida en el canal o en el podcast. Obviamente tengo los enlaces, muchísimas ideas de videos y me gusta lo visual que es, lo ordenado que es. Y por otra parte tengo el blog de notas común y corriente. El blog de notas, a diferencia de Notion, no es tan pensado para mí. ¿A qué me refiero con esto? Hay veces en las que voy en el coche o estoy en mi cama o estoy en la cocina o me surge una idea de cualquier cosa de repente y ¡pum! Va directo al blog de notas. Esa es la diferencia que tengo con Notion y el blog de notas. Notion sí está muy pensado por mí, muy elaborado, muy estilizado, muy estructurado. Y el blog de notas no, en el blog de notas voy anotando tal cual me va viniendo a la cabeza. Y posteriormente lo que hago es que, aunque tengo muchas listas ahí como se podrán haber dado cuenta, procuro mandar todo eso y segmentarlo o mandarlo o como se pueda decir, a donde corresponde, ya sea o a mi agenda o a mis libretas o a mi Notion o a donde sea. Pero sí, mi blog de notas más bien es como para ideas al momento. Ahora, pasando a las libretas que es como que mi parte favorita de la vida. Las libretas para mí son fundamentales y mega, mega importantes. Tengo varias libretas. La primera que tengo es esta que tengo aquí en mis manos, que es donde organizo mis videos y mis ideas en general. En ella están literal todas las ideas que tengo en Notion, pero ya desglosadas. También tengo la planeación mensual. Cada mes está escrito de que enero, las fechas donde subo los videos y los podcasts, y el video o el título del podcast que se tiene que subir. También lo que tengo es toda la idea desarrollada del video en ocasiones. A diferencia del podcast, para grabar los videos yo no tengo una escaleta. Para los videos no tengo un guión y no tengo una escaleta, porque soy como muy lo que me nace, muy lo que me salga, muy como que del corazón mis videos, ¿no? Pero cuando son este tipo de videos es cuando ocupo esta libreta. Por ejemplo, en este momento estoy aquí con todos los puntos de, oye, esto tienes que mencionarlo, que es lo que llevas en cada cosa, porque a veces son muchas cosas muy específicas que si no las anoto seguramente se me van a olvidar. Entonces eso me ayuda a estructurar un poco el video, lo tengo aquí en mis piernitas y listo. Se podría decir a lo mejor que es como una tipo escaleta, pero de un modo más desglosado y que facilita más la vida al momento de grabar sobre todo. Imagínense, si así me he trabado durante este video, si no tuviera eso, hubiera sido la perdición. Luego, tengo otra libreta donde básicamente es mi to be read, pero en vez de tener un to be read jar, que siento que la diferencia entre mi libreta y una jarra de los libros que podría leer es que dentro del jarroncito que muchos utilizan, que yo intenté hacerlo durante un tiempo, pero no fue mi máximo, están anotados, por ejemplo, en la jarra, todos los libros que tienes en tu librero que no has leído y los sacas al azar. Y la diferencia con mi libreta es que en mi libreta yo anoto, supuestamente, ¿verdad?, porque este sí me ha fallado un poco más por los tiempos, por mi bloqueo lector, por mi ánimo, por lo que ustedes quieran, los libros que quiero leer por mes. A lo mejor no en el orden en el que los tengo escrito, pero sí en el mes en el que los quisiera leer. Y eso me hace muy feliz porque me ha ayudado sobre todo en momentos de que digo, ya ahora que voy a leer, pues ya lo había decidido con meses de anticipación, entonces me encanta tener esa libreta que la inauguré justo este año y es una maravilla en lo personal, aunque solamente tengo una página escrita, pero si quieres hacer algo así, incluso podrías anotarlo en un book journal, que hablando de book journal, forma parte de mis libretas de organización. En mi book journal básicamente están los libros que he leído, lo empecé apenas el año pasado, me ha ayudado mucho en cuanto a calificación, en cuanto a mis anotaciones, en cuanto a frases que me han gustado. Siento que, les digo, soy muy visual y tenerlo en tangible, siento que le da una importancia más bonita al libro que leí, así me haya gustado o no. Si quieres saber más de mi book journal, quieres verlo como más así, que se los muestra a detalle, dímelo ahí abajo en los comentarios y probablemente en el futuro haga un video más detallado sobre mi book journal. Y ya por último, pasando a la quinta sección de organización, tengo las apps. Menciono las apps solamente porque tengo dos y quita esto Notion de al lado, porque quiero que sepan que estoy tan la loca del orden, tan la loca de las listas, tan la loca de que quiero recordar absolutamente todo, que tengo dos apps que me ayudan a hacer una lista de las películas que vi y los libros que leí durante el año. Para las películas tengo Letterboxd, no sé cómo se pronuncia Letterboxd o Letterboxd, no sé. Y ahí estoy colocando en una lista que se llama 2021 todas las películas que estoy viendo este año. Y la otra que tengo es Goodreads. Esta aplicación de bolsir ya la tengo desde hace muchísimos años. Puedes clasificar los libros que estás leyendo en el momento, calificarlos, dar tu punto de vista, etc. Y la verdad es la aplicación que más amigable he encontrado en cuanto a libros. Siento que es muy única y además actualizaron su aplicación y se me hace súper más fácil usarla aún que lo que ya era antes. Entonces esas dos aplicaciones también sirven para hacer listas y pues nunca me fallan en la vida. Lo que sí me gustaría tener es una aplicación para series y no la he encontrado. Entonces si tú sabes de alguna aplicación en la que puedas poner las series que has visto, me encantaría que me lo dijeras en los comentarios porque sí me hace falta una aplicación que me ayude a poner las series que he visto durante el año. Si sabes, dímelo ahí abajo en los comentarios. Como se podrán haber dado cuenta, mi orden es bastante básico. No tiene la gran ciencia. Tal vez la única ciencia es que tengo como una libreta para cada cosa, un calendario para cada cosa. Pero de ahí en fuera, te puedes organizar en una agenda y tenerlo todo ahí y listo. Voila, no necesitas más. Siento que el orden de cada uno es exageradamente personal. Lo que para mí puede ser un caos y un desorden para ti puede ser una forma de organización perfecta en tu cabeza. Está bien, cada cabeza es un mundo y cada agenda es un mundo, de verdad. Tú tienes que encontrar el modo en el que te vas a organizar. En lo personal, por ejemplo, amo las listas. Amo hacer listas para el súper de YouTube, todos los boards de Pinterest. Incluso mis guardados de Instagram y Facebook están ordenados en listas porque el hacer listas, el tener agendas, el tener libretas me hace sentir que tengo el control de mi vida, que tengo todo en orden, que no me va a pasar que si yo busco algo no voy a saber dónde encontrarlo porque todo tiene su lugar, porque todo tiene su motivo. De esta manera sé que mis ideas no se van a perder, no se van a olvidar y que van a permanecer. Y lo cierto es que llevar este tipo de orden me ha ayudado a lograr todo lo que quiero lograr en mi día a día, en mis meses, en mis años. Obviamente hay cuestiones adversas que, pues, eso sale de mi mano, pero mientras yo planeé y organice todo lo que quiero hacer, créanme que con eso yo me siento satisfecha. Y, obviamente, adicional a esto, siento que también me ha ayudado bastante la regla de los 30 minutos que les mencioné también en mi video de los hábitos que han cambiado mi vida. Y también, aunque no es una regla estricta, obviamente, pero soy muy morning person. Despertarme temprano, organizar mi día, saber qué es lo que tengo que hacer y tal, me ha ayudado bastante también en esto de la organización porque, pues vaya, lo tengo todo planeado, todo pensado y el despertarme temprano y tener regla de los 30 minutos me ha ayudado bastante. Entonces, pues, espero que hayas descubierto una nueva forma de organizarte. Si tú tienes una forma diferente o manejas diferente tu agenda o tu mundo, por favor, por favor, compártemelo en los comentarios, me encantaría saber. Y, pues, nada, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que lo compartas con alguien si es que ves que trae su mundo opuesto patas para arriba y necesita un poquito de orden. Recuerda que me puedes encontrar en todas mis redes sociales. Tengo Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y un hermoso y precioso podcast que se llama Soy Como Tú. Lo puedes escuchar todos los viernes en plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya, iBooks y obviamente lo puedes ver y escuchar aquí en YouTube todos los viernes a las 11 de la mañana y ya. Eso sería todo. Yo les mando un beso y un abrazo súper, súper grande. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!